Artística de calle, la presenta Poyero Bueno y Mecánica Baby. Cuando arranca y se plancha de una vez, la Marmarita en la puta, la grito en segundo, el PAN tercero. Doblando allá, doblando allá, artística de calle. La Marmarita en la puta, la grito en segundo, el PAN tercero. Y es el piloto de los dos antes, aquí hoy. Lleva problema, lleva problema la Marmarita, dice. Se cayó la grito, vaya, viene demasiado velocidad. La grito, bájale. Vamos el rabioso de una vez. Bájale, la grito. Demasiado rabioso en la primera vuelta, ma gente. Ahí sí. Aprovecha la Marmarita y se deja del pelotón de una vez. En planito, seguido, Juan Carlos López en PAN. No pierde tiempo la Marmarita. Sí, le pasó un parado. La pasora del Tilo de la familia, con el Chocho de Lima. Y pasó en la grita. Volando allá, la Marmarita. ¡Muendo! Y viene la grito que pasa con la... Tiene problema la grita. Parece que se convuelve el niño. Y va a salir de competencia. Y van con provecho la Marmarita. Llega ya, ahora el par. Se van cabeza a cabeza. ¿Quién tiene más metanol en la recta? ¿Quién? 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 La de Chocho de Lima. Viene volando. A Marmarita que no tiene nadie, pero... Chocho está ahí. El par está ahí. Olme está ahí. Samiel. Campeguería, no matos. Al aire de salida, no matos. Sí, pancha la Marmarita. Y Chocho, frenando profundo. Ahí que llegó el poquito, se cae. ¡Uy! Se pareció a su maestro igual, ahí que se sale de la pasora. Tiene la patalarga ese muchacho. Lo hizo ahí. La Marmarita. Chocho de Lima. El par. Esta categoría, nombre. Desafío Barbersov. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Todavía? 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 ¡Eh, mirame el número! La cuatro. A convertir la cuarta vuelta. La Marmarita, con punta a punta, con Rodríguez. Seguido del de Santiago Rodríguez. Y en tercero, el de Dajabón, Navarrete. Santiago Rodríguez, Dajabón. Navarrete y Santiago Rodríguez. Cinco pasores en escena. Esta es la artística de calle. Parecen eléctrica. Parecen eléctrica, Juan, con esta pasora. Que vienen a nombre del pollero bueno. Cuando Albert le hace la seis. Se ha hecho esto, que hace él. Y hace él. Quinta vuelta. Y bandera blanca, que es la última, la última, la última. La última. Para la Marmarita. La Marmarita. Que es el puntero, Gustavo. Y vienen allá. Vienen, 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 vienen a recibirleón de los cuadros. La que pesa, la que mueve. El que creen, el que creen, el que creen, el que hay muerto ya es. Artística de calle, de Navarrete. La Marmarita. Soncho Lima. Y Huáscar López, el pan. Los punteros del pasar por elección de carrera ahora. Yo conozco, pero mira, comprar un 400, un 9cito ahí en el barco. Los punteros. ¿El 4100?